¡Hola Mimad! El tema del video de hoy es cosas que a todos nos pasan. ¿A quién nos le ha pasado pegándose los dedos del pie con algún mueble? ¡Au! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¿O a quién no le pasa que come, se te cae la comida y te mancha el arroz? ¿O lo típico? Estás platicando con alguien y se te olvida lo que ibas a decir. Lo que te iba a decir es que... Lo que te iba a decir es que... ¡Ay, ya se me olvidó! ¿O lo peor? Estás soñando con comida y te despiertas justo cuando le ibas a morir. ¡Emi! ¡O lo peor! Estás viendo tu programa favorito. Va a pasar la escena que tanto te gusta y se te va a la escena. Hola, estoy en la escuela. Gustavo ya son las. Me gusta como el de mi maestra. Me gusta como el de mi compañía. ¡No! ¿O a quién no le pasa que estás buscando algo y te das cuenta que lo traes en la mano? ¿Alguien ha visto mi cargador? ¿Alguien ha visto mi cargador? ¿Alguien ha visto mi cargador? ¡Ah! Lo traí en la mano. No olviden de suscribirse, compartir este video, dar like y dejar su comentario. ¡Suscríbete!